Música Muy buenos días a todos los seguidores de Corazón Deportivo, nos encontramos aquí en las inmediaciones de El Campincito, conocido sitio de entrenamiento en esta oportunidad de la selección Colombia, donde tuvimos declaraciones de dos jugadoras y el profesor Paniagua, donde lamentablemente nos confirmó la lesión de Carla de Ancha con una fractura de clavícula, lo cual le impedirá continuar en este mundial. También nos comentaron cómo se preparan para este encuentro frente a Camerún, con la expectativa de poder clasificar mañana frente al seleccionado de Camerún. A continuación, las declaraciones del profesor Paniagua y de las jugadoras de la selección Colombia. Primer paso, ¿no? Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Afortunadamente, a ver, antes del partido, en el camerino sentí nervios, sentí ansiedad en el grupo, y es normal, primera vez que vivimos esta experiencia como locales, un estadio lleno, compromiso con todos ustedes, con prensa, con rechaz, con directivos, con la familia que está en la tribuna, y afortunadamente fue un muy buen debut, donde se gana, comenzamos con pie de derecho, y yo creo que esto nos va a dar mucha confianza y seguridad para lo que viene. Eso se venció en los primeros 15 minutos del equipo en el campo de jugo también, no para que sea nerviosismo, esas maripositas. No, y es normal, y es normal, uno ya con 60 años igual le pasa lo mismo, ¿cierto? Pero a medida que se fue desarrollando el juego, pues ellas fueron tomando confianza, y en un segundo tiempo, pues mucho mejor, y bueno, y que fuimos efectivas en la parte de arriba. Yo creo que desde ya también los tres puntos aquí en el campín ya clasificados también a octavos del Mundial, ¿cómo está también el equipo y todos los jugadores están en condiciones físicamente de jugar el partido? Bueno, el grupo motivado, obviamente por el buen resultado, ¿cierto? Y siempre somos conscientes de que hay muchas cosas por mejorar y ajustar, pero siempre es bueno sobre la victoria, uno ajustar detalles, y ahora se viene un rival difícil, y bueno, esperemos que las muchachas respondan bien a ese nuevo desafío que tenemos el día de mañana. ¿Alcohol, profesor, para el partido de mañana? Bueno, todavía no hemos hablado sobre eso, ahorita en la tarde, tenemos la charla, y seguramente nos va todo sobre eso. ¿En lo personal, qué análisis hace de lo que pasó en el primer partido? Bueno, en lo personal creo que fue un partido, tuvieron nervios, obviamente, por ser el debut, pero creo que lo hicimos bien, ya ahorita trabajaremos para mejorar en lo que fallamos. Hay una gran ventaja, porque pensaba yo en el partido anterior, la mayoría de ustedes no están acostumbrados a jugar en un escenario así, lleno, no abarrotado, que las apoya a ustedes, eso a las otras les va a complicar. Bueno, sí, creo que eso fue algo muy emocionante para nosotras, jugar en una estadía así tan llena nos dio mucha felicidad a todas, y eso nos da muchos ánimos más para salir al canal. Además de ello, también vemos que las jugadoras y que todo el equipo está completamente animado por el objetivo que se viene, porque ya ganan este partido, probablemente ya se clasifican también a octavos del Mundial. ¿Cómo ver también el equipo? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo están todas las jugadoras? No, pues el equipo, este equipo es muy unido, la verdad. Todas estamos contentas, sabemos lo que se nos viene, y queremos ir en un paso a paso para ir logrando cada vez más. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Y aquí estamos en la tierra, y aquí estamos en el campo de la agua. Y el propio Ita, que nos ha preguntado que está en el día, y el partido a partir, así también lo que se puede ver. Así es, pues, paso a paso, vamos a recortar, vamos a recortar, y aquí está mal, y estamos en el salón. La actitud de todos, la actitud de todas las jugadoras, el estadio lleno, el campiño, y que probablemente también el día de mañana se encuentre también el Camacho de esta manera. Por algo hermoso, por algo espectacular, a los colombianos darle gracias por apoyarnos, por estar, por estar siempre con nosotras, y decirle que de nosotras van a esperar un buen show, un buen espectáculo. Mucha presión.